Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, es Luxelos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft Hardcore Ya sabéis, el quinto episodio de esta serie Y la verdad es que me está sorprendiendo bastante Porque hasta el momento no hemos muerto Ya sabéis que en el anterior episodio dejé Bueno pues ya sabéis, el iron este quemándose y lloro Y estamos aquí en medio del nether, vale No sé cuánto vamos a aguantar aquí en el nether Porque la verdad es que estamos en modo difícil Tengo que decir que, bueno ya lo he dicho Pero el nether es uno de los... Bueno, se me da mejor el nether que el overworld, vale O sea, se me da mejor estar en netherfort que en un mineshaft, vale Sé que tal vez algunos estaréis diciendo en plan Tío, tienes un problema Pero es la verdad, o sea, tampoco puedo hacer demasiado Entonces mi intención sería ya volver, vale Porque ya somos nivel 30 Y tampoco quiero... es que tampoco puedo hacer mucho más aquí, vale O sea, ya he conseguido las verrugas Que es lo que quería, es lo que conseguimos en el anterior episodio Y es que ahora mismo ya no tengo nada más que hacer, vale Entonces estoy cogiendo setas por si me quedo sin comida Pues me pongo a comer aquí boles de seta y ya está Entonces vamos a seguir cogiendo cuarzo obviamente Para seguir farmeando nivel Porque lo vamos a necesitar Ya sabéis me he bastado aquí... Bueno, voy con el pico de diamante eficiencia 1 Por lo que bastante bien Y esta espada que la conseguí en el episodio anterior Que es una puta mierda Yo con todo mi debido respeto Pero da bastante pena la espada Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? A ver, tengo 6 diamantes Por lo que podía hacer lo que me saliera de los huevos Pero por el momento vamos a calmarnos, ¿vale? Quiero encontrar más endermans Por el momento Una cosa que nos ayudaría mucho sería... He tirado la armadura de diamante No sé si luego me voy a arrepentir Pero bueno, la he tirado porque no tenía ni montura, ¿sabes? Uy, como me muera en un salto de estos me voy a enfadar, ¿eh? Pero bueno, también me va a pasar porque... Por tonto, ¿no? Por estar aquí saltando con caída de 60 bloques, ¿sabes? O sea, si me muero me pasa por tonto Pues... bueno, la verdad es que... Tengo que decir que el anterior vídeo tuvo muchas visitas Pero muy pocos likes, ¿vale? O sea, justo un vídeo donde pido likes Y me dejáis mal, chicos O sea, ¿de qué vais? Bueno, aquí un esqueleto Un esqueleto wither, o sea, que vamos a ir con cuidado Pues eso, justo un vídeo donde pido likes Y es que... Me la liáis a tope O sea, sois unos desgraciados Pero bueno, en fin A ver, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ni puta gracia, chavales O sea... Ya podéis ir dejando like porque si no, no subo a la serie, ¿eh? Nada, es broma, es broma Esta serie, vamos, se sube hasta que se termine, ¿eh? Yo, por mis huevos, chavales Por mis huevos, o hasta que muera Bueno, sí Vamos, hasta que se termine Básicamente, ¿no? Aquí Usando la lógica, ¿no? Cuando me muera, pues se termina Pues ya está, fin Sé que os gusta mi forma de pensar, chicos Ya lo sé Soy increíblemente inteligente Pero bueno Estoy escuchando aquí un par de winners Wither Skeletons A mi lado Yo aquí mirando el guarzo Como si no estuviera pasando nada Por lo que Tal vez Me abajo un poco los humos ¿Vale? Dejo de encarcelarme a mí mismo Y... O una de dos O salgo corriendo O mato a este Wither Skeleton Vamos a matarlo Llevo el knockback, ¿no? Por lo que estoy viendo No llego Oye, si Antes le he dado, cabrón Hago un salto Hago un 360 Te mato Me tiras al suelo Y me mata No, no, no Es coña, chicos Es coña Por favor, ¿eh? De verdad Qué tonterías tenéis Encima Oye, hoy estoy tonto, ¿eh? Lo siento Lo siento si tal vez Eh... Tema comentar No es... No tiene mucha coherencia ¿Vale? Mi excusa Mira, os voy a contar un poco mi vida ¿Vale? Mi excusa es que hoy he dormido Tres horas Y diréis ¿Por qué has dormido tres horas? Veréis Yo me levanto A las seis y media ¿Vale? No, no No estoy mintiendo Lo estoy diciendo aquí riendo Pero Porque es que parece surrealista O sea Mi subnormalidad No tiene límites Vale Yo me voy a dormir A las seis y media Ahí me levanto A las seis y media Perdón Y claro ¿Qué pasa? Que el señor YouTube No le sale los huevos Subirme el vídeo ¿Vale? Total Que ayer Que ayer me estuve Dos horas tranquilamente Grabando En plan Estuve grabando el vídeo ¿Vale? Luego lo subí Y YouTube Estamos atrayendo este Enderman Por si alguien se está preguntando ¿Qué cojones hago con el arco? Ahora viene Ahora lo reventamos Pues eso YouTube Lo puse en el apartado de comunidad Que si no lo habéis visto Pues pasaros por ahí Lo veis un momento Me saltó un error ¿Vale? Y me decía Oh no puedes No puedes Ni editar Ni subir vídeos Mi primer pensamiento es Nada Ya te han metido tres strikes Tu canal a la puta mierda Aquí dos años de trabajo Para nada Para conseguir aquí ¿Qué? Dos mil quinientos suscriptores Que No me quejo ¿Eh? No me quejo Quiero más Pero No me quejo Nada Ahora Ahora en serio Muchas gracias a todos por suscribiros Si no estás suscríbete Porque Quiero Quiero dinero ¿Vale? Aunque Bueno Actualmente en YouTube Ya todo el mundo sabe Que el dinero no sale De los suscriptores Pero bueno Callaros la puta boca ¿Vale? ¿Sabes? Entonces pues eso Yo pensando Nada Dos años aquí Subiendo vídeos Para que ahora Te cierren el canal ¿Y qué? ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Eh? Pringao ¿Sabes? Aquí ¿Qué? O sea Muy bien Yo ahí en plan Súper depresivo En plan flipándolo O sea No estaba depresivo Más que depresivo Estaba en plan Estaba rabiado Porque Es como que Acababa de gastar Dos horas de mi puta vida Para nada Era como Al menos avísame antes Si no grabo el vídeo ¿Sabes? O sea No me molesto Bueno Cuando digo editar Me refiero a poner La introducción Y a tomar por culo ¿Vale? Entonces Claro En cierto modo Dos horas de Bueno Básicamente De grabación Y edición ¿Vale? Sí Sé que va reduciendo La franja de tiempo Pero bueno Pues eso Yo ahí editando Como un capullo Veo que no me deja Subir vídeo Que hay error No me deja ni subir Ni editar los que ya he subido Ni poner miniaturas Ni nada Y yo pensando ya En plan Has liado Miro el email No tengo ningún Correo En plan Te acabamos de meter Un strike por copy O por lo que sea ¿Vale? Nada No recibo nada Ningún mensaje Ni nada Yo flipándolo Dice Bueno El mensaje Básicamente lo que decía No es un problema tuyo Es nuestro ¿Vale? Y yo Yo pensando en plan Se están riendo de mi puta cara Esto no puede ser Porque es que Lo probé desde el ordenador Dije Bueno Pues no pasa nada ¿Vale? Lo probé desde el móvil Tampoco funcionó ¿Vale? Cogí el iPad Tampoco funcionó Y yo diciendo Me la han liado Me la han liado A tomar por culo Me la han liado O el iPad La tableta ¿Vale? Como le queráis llamar Y yo pensando Me la han liado A tomar por culo el canal Te vas a tener que crear Un canal nuevo Volver a empezar de nuevo Nada Te vas a poner a subir Fortnite Nada Es queña Pero Si, si Yo En plan Yo Lo que más rabia me daba Es lo que os digo En plan Haber estado grabando Todo O sea En plan Toda la tarde Para subir el vídeo Justo de esa hora Y que no me dejara ¿Vale? Y yo No entré En plan No Como Como que tampoco Le di mucha importancia Al principio Porque digo Va Esto se soluciona Pero Cuando ya Pasaron Por ejemplo Dos horas Me empecé A frustrar Un poco ¿Vale? Eran ya La una Más o menos Me empecé A frustrar Un poco En plan Oye Que no Que esto no funciona Tío Yo mirando Un montón de gente Habían Youtubers Que podían subir Que habían subido Vídeo En En esa franja horaria ¿Vale? Donde yo no podía subir Yo flipándolo En plan Diciendo ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Sabes? Total Me quedo ahí Despierto Hasta la Hasta un poco más tarde ¿Vale? Y Veo que de repente Me deja subir el vídeo ¿Vale? Me deja subir el vídeo Lo subo La gente empieza a comentar ¿Vale? Total Ese vídeo Actualmente tiene 29 comentarios Que son muchísimos Porque O sea Parecía eso Más que un vídeo de Youtube Un chat de Discord Entonces Tal cual te lo digo Así es como me tiré Hasta las 2 ¿Vale? Y luego finalmente Quise En plan Bueno Hacer Alguna cosa Que tenía pendiente ¿Vale? Que No es de vuestra Incumbencia No Realmente Ahora Es que No me acuerdo Ahora No Pero ahora Os lo digo En serio No sé si Me puse a editar A grabar O Me puse en plan Es que ahora No estoy seguro No quiero tampoco Vamos a dejarlo en eso Me quedé haciendo cosas Con el ordenador Hasta las Hasta las 3 Total Miro el reloj Y yo Ni pizca de sueño ¿Vale? O sea Ni pizca de sueño Miro el reloj Son las 3 Yo era totalmente Consciente que eran las 3 ¿Vale? No fue como que Miras el reloj Y dices Ahí va Son las 3 ¿Qué dices? Puto aviciado No, no, no Yo sabía perfectamente Desde hace un buen rato Cómo las horas iban pasando Y Pues Digo Pues Te pones a dormir Total Me duermo Me pongo en la cama No me puedo dormir Me termino durmiendo A las 6 y media Más o menos Me despierto Me despierto a las 6 y media 3 horas de sueño Y Os parecerá raro ¿Vale? Pero Es como Eh Hoy que he dormido Muchísimo menos Normalmente Duermo 7 horas 6 8 Hoy que he dormido 3 Eh Me siento como No sé tío Súper despierto Súper activo Con muchísimas ganas De hacer cosas ¿Vale? Sí que es verdad Que en ciertos momentos Del día Eh Me decías Toma este cojín Y Venga Cierra los ojos Eh Me dormía ¿Vale? O sea No me hubiera costado Absolutamente Toma Eh Ojo que nos van a matar ¿Eh? Espérate Espérate Estamos aquí 5 corazones y medio Me están disparando Aquí los ghasts Buah Se me ha puesto La piel de gallina ¿Eh? Vale Es que teníamos Un magma cube Ahí que me estaba Relatando Y tampoco Me ha hecho mucha gracia Eh Bueno Increíble Increíble Estoy fritando Pero bueno Bah tío Ahora me Ahora me he desconcentrado No sé No sé por dónde iba Pues eso Que hoy me siento Como súper activo Así que es verdad Que si me dices En plan Oye quiero Te doy este Te dejo aquí media hora Para que duermas Pues me ponía a dormir No te voy a decir que no Pero Eh Ahora estoy aquí A las 9 ¿Vale? O sea Llevo como De las 6 a las 9 Son 12 Más Unas 15 horas Eh Despierto Más Bueno 15 horas despierto Hoy voy a dormir Lo de siempre 7 horas supongo Si es que no me entretengo Aquí A editar vídeos Que lo dudo bastante Porque Estos vídeos Es un let's play Por lo que no No hay nada que editar La verdad Pero bueno Total Que Eh Bueno Este es en teoría El vídeo Que vais a tener El 4 de junio ¿Vale? El 3 de junio Que es hoy Que es el día Bueno Suerte que no me he caído ahí El 4 de junio El 3 de junio Perdón Que es hoy Que se Que Bueno Es el día que estoy grabando esto Deberíais tener El El vídeo de Skyworks competitivo ¿No? Que como se me haría otra vez Me voy a cagar en todos ¿Eh? Esta vez ya lo he programado ¿Vale? Se va a subir a las 9 Aunque bueno Os estoy contando esto Pero Vosotros ya lo sabéis Porque en teoría Deberíais haber recibido La alarma Y Claro Que estoy probando Este mes Lo que estoy haciendo Un poco es Probar que pasa Si yo subo Si yo subo Un vídeo al día Durante todo un mes ¿Vale? Eh Voy a mirar Mis analíticas ¿Vale? Yo supongo que tema Eh Visitas y tal Sube Pero a mi lo que me interesa Es que suba Que suban La Bueno, bueno, bueno Eh 3 diamantes De puta madre A mi lo que me interesa Sobre todo Es que suba Suscriptores ¿Vale? O sea que A ver Antes lo he dicho de broma Pero lo digo en serio O sea Actualmente ¿Qué quieres decir? O sea Si quiero Cobrar Algo Para hacer sorteos O para mejorar La calidad del canal Voy a necesitar Más Más visitas Y para conseguir más visitas Pues cuanto más suscriptores Más visitas tiene Más o menos ¿No? Por así decirlo Por lo que Bien, bien El otro día Estuve pensando En plan de Pillarme un móvil nuevo Y grabar Free Fire Pero Dije Bah, paso Sigo aquí con mi BQ Aquaris M4.5 Que es que ya no está Aquí en España Ya ni se vende O sea Imaginaros Donde está mi nivel No es que sea pobre Porque este Este ordenador No está nada mal La verdad O sea Tiene 8 GB de RAM Y tal O sea Está de puta madre Pero O sea Ya veis Me podía pillar un móvil nuevo Pero es que tampoco Le veo la oportunidad Teniendo Que ya tengo El wallet No me critiquéis Por favor Vamos a coger esto Pues eso Entonces Claro Si yo lo que quiero Es ganar dinero Que de momento No es mi objetivo Tengo que decir Mi objetivo de momento Es ir probando Un poco Y ver si consigo Subir De suscriptores Ese es mi objetivo Actual Bueno ya sabéis Mi objetivo de este año Era subir a los 10.000 suscriptores Que yo lo siento Que yo lo siento mucho Pero este paso No lo vamos a hacer Ni de coña Me sabe mal Si Porque me gustaría llegar Pero si no llegamos No me voy a enfadar Sinceramente Me sabe mal Porque sería el primer año Que no cumplimos la meta Vale Pero bueno Si no lo cumplimos En 2019 Lo cumplimos en 2020 No pasa nada Vale O sea yo no tengo Aquí ningún problema Ninguna prisa Pero yo ya sé Yo soy totalmente consciente Que a partir de los 10.000 suscriptores Todo va a ser Muchísimo más fácil Vale Lo tengo clarísimo Pero clarísimo O sea A partir de cierta cantidad De suscriptores Todo de repente Se vuelve Todo más fácil Yo os lo digo así O sea no es lo mismo Subir un vídeo Con 100 suscriptores Que con 1000 Que con 10.000 Vale Y bueno El que diga que no Que me coma los huevos Así Así te lo digo chaval Pero bueno En fin También os digo Me encanta O sea Tengo 2000 suscriptores Pero me encanta El que seguimiento Que está teniendo Últimamente el canal Y los suscriptores Que tengo Vale No es por hacer una pelota Pero bueno Lo que os he dicho antes Lo de que El vídeo Que he subido Parecía un chat De discord A mí no me molesta O sea A mí que me comentéis De hecho me entretiene O sea A mí si me comentáis Algo interesante O alguna idea Para algún vídeo Adelante O sea En menos de Una semana Ya la tendréis En el canal Vale Entonces Que lo sepáis Vaya Me gustaría Estoy volviendo Hacia el portal Vale En teoría Estoy volviendo Hacia el portal Y si no Lo creo yo mismo Ahora mismo Pero en teoría Estoy volviendo Hacia él Porque Si si Esta marca Aquí matamos Un enderman Me encanta Me encanta Porque Está todo Plagado De ghasts Y me están Disparando Por todos lados Y no sé Como no Me han matado Sinceramente Pero bueno No pasa nada Pues eso Todo esto Para deciros Que si Si el comentario De hoy Es un poco Pésimo Es porque He dormido Tres horas No os preocupéis Por mi Osea A mi Me da igual Dormir Tres horas Pero las Tres horas Las he dormido Para que vosotros Tuvierais Vídeo Ojo Que aquí Me sacrifico Por vosotros Que yo me quejo Mucho De que somos Dos mil Pero Lo doy Todo por vosotros Chavales Entonces Callaros la boca Para que Bueno Si hace falta No duermo Osea Tal cual te lo digo Osea Viendo como estoy Durmiendo Tres horas Aquí super activo Con ganas de Grabar vídeos Y tal Osea Yo creo que Si no duermo No pasa Absolutamente Nada Te lo digo Si Dormir Es saludable Y pues Ya lo se Ya lo se Me da igual Osea Te lo digo Si Que no Que no voy a dejar De dormir Chavales Ya os lo digo Pero que si algún día En plan duermo Dos horas Una hora Como Es que hoy Tres horas Y yo no suelo dormir Tres horas También os digo Tal vez en verano Alguna vez Se me va la pinza Pero Normalmente No suelo dormir Tres horas Estamos yendo hacia aquí Hacia acá Porque Tengo apuntadas las coordenadas Del portal En un papel Y estamos yendo Hacia ellas Vale Pues eso Que yo si algún día Tengo que dormir Dos horas Una hora Para que vosotros Tengáis vídeo Yo Sin ningún tipo De problema Vale También os digo Que tampoco Es en plan De hacerlo cada día Si Si tuviera que hacer Si tuviera que En plan Justo Porque justo Pasa por la noche En plan Que iba a subir un vídeo Y Youtube me dice que no Pues yo lo siento Pero subo el vídeo A las cuatro de la tarde Y que Os den a todos ¿Sabes? Osea No Me da igual Yo lo siento Pero bueno Entonces este mes Últimamente Bueno Estoy cumpliendo Por el momento Estoy subiendo un vídeo Al día Cosa que me alegra ¿Vale? Demuestra De mi que tengo Una fuerza de voluntad Muy grande Vale Ya paro Pero me gusta Me gusta que Que tenga esta capacidad ¿No? De De poder grabar Un día vídeo Subirlo Y así Juego al puto hipo Tío Lo siento Pero me gusta Me gusta Entonces Buah El sonido del portal Como siempre se bugue Yo no sé si vosotros Lo escucháis Pero a mi me molesta Muchísimo Entonces si ya estamos aquí Mi intención ahora Sería conseguir Las librerías A ver Vamos a quitar Bueno No tengo por qué Por qué quitar la grava ¿No? Osea Vamos a ponernos el cubo Aquí Perfecto Mucho cuidado Con Con la lava Vamos full Full iron Tenemos nueve diamantes Nos las podemos Apañar bastante Bien Te doy que decirlo Pero aún así No me la quiero jugar A ver Perfecto Perfecto Venga Que más Que más Que más Que podemos Encontrar por aquí ¿Os imagináis Coger un mechero Prender una llama Y luego tirar el mechero En la llama? Osea Sería como Autodestruir un mechero ¿No? Buah Que ideas tengo Chaval Madre mía El karma instantáneo La nederrack Me encanta Osea Te lo digo en serio Con la nueva Ojo eh Estamos en tormenta Mucho cuidado Con la nueva textura Me encanta la nederrack Yo he visto un montón De youtubers Que la critican No lo entiendo No lo entiendo Osea Creo que el mejor bloque Que el mejor cambio Que han hecho El astón también está muy bien Me gusta bastante Pero es que la nederrack Ha sufrido un cambio Súper grande Y brutal Me encanta Osea Te lo digo así Vale Estoy intentando Pillar la altura máxima Si lo estoy poniendo Como doble antorcha Lo hace el juego solo Vale Yo no soy Estamos en la capa 57 Osea Podríamos Por favor Llegar A la Para la superficie Perfecto Venga No me importa Ensociar el mundo En mi mundo Survival No llenaría Todo esto De nederrack Pero aquí Como esto Lo voy a ver Solo una vez En toda la partida Pues tampoco Me importa Demasiado Entonces Ensocio todo Por mi Si ahora me viene Un creeper Pues lo exploto Sabes Osea No me No me da Lastima Destinir el mundo Por así decirlo Entonces A ver Tal vez Podríamos hacer En plan Una racha Sabes En plan Si consigo Matar al dragón Luego matarlo Otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Sabes Y así A ver Hasta cuantas veces Podríamos llegar A matar al dragón Y así Es como María Miserie hardcore Más hardcore De las hardcores Vale Osea Estaría guay Estaría guay En plan El objetivo Sería matar al dragón En más o menos De veces Que tú puedas Pues como serie Mola mucho La verdad Yo te lo compro A ver Ojo Porque tenemos Un enderman Y un zombie Y Yo escucho Ah vale Ostras Perdón Perdón Estoy aquí Bueno No sé cómo se dice Vale Hemos matado Al enderman Perfecto Ya nos lo sacamos De encima Estoy escuchando aquí Los Los truenos Y me pregunto ¿Por qué no Por qué no se escuchan? O sea Porque no nos veo Perdón Es porque estamos en sabana Y en sabana no llueve O sea En sabana y en desierto No llueve Pero bueno En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Deja tu me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós